¡Suscríbete al canal! 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 el trabajo. Que esto les ensende que a veces con ingenio nos podemos ahorrar mucho tiempo. Si quieren saber más sobre este tipo de cosas en los videojuegos, vayan a ver los vídeos de Ginchu. El ya tiene varios vídeos de este tema subidos a su canal. La siguiente curiosidad se trata de una mini cabaña, no tiene nada de especial, solo que está cerca de un pueblo, además que se puede destruir si le pegas xd. Pareciera que la pusieron en un lugar al azar, ya que no tiene otra funcionalidad más que ser una decoración. Aquí está su ubicación en el mapa. Cerca de donde hacemos las misiones del Ciego de Wuzi, se encuentran unos puestos de comida, están ahí porque sí, son 5 puestos en total y siempre estarán ahí. La cosa es que, ¿por qué poner 5 puestos así de juntos? Además que los 5 son de lo mismo, con 1 o 2 bastaba y hasta sobraba. La siguiente curiosidad me pasó solo una vez, trata de este policía que se metió a esta fábrica y comenzó a dar vueltas como subnormal. Lo grave a mitad de la curiosidad, ya que solo iba pasando por aquí. Cuando iba de camino, vi que el policía estaba esperando a que pasarán unos carros, lo cual es raro, ya que no deberían hacer eso, pero este men lo estaba haciendo, hasta que se metió y siguió avanzando hasta llegar aquí y comenzó a dar vueltas sin parar. Por más que trate de ver si volvía a pasar, no tuve suerte, así que le daré un chocolate al primero que grabe esta curiosidad y lo suba a su canal XT. La siguiente curiosidad la encontraremos justo donde realizamos las misiones de Aparca Coches. Si llegamos a este lugar en el modo libre, y dejamos el carro o el vehículo en el que lleguemos, los trabajadores de este lugar tomaran nuestro vehículo y lo estacionaran en el estacionamiento de a un lado XT. Pero que buen detalle agregó Rockstar en esta parte. Para nuestra siguiente curiosidad, deberemos estar en la misión Don Peyote. Muchos saben que tenemos que ir al desierto a recoger a dos pajeros que se perdieron después de meterse champiñones del Mario Bros. La cosa es que muchos saben que en una parte uno de los dos comienza a sentirse mareado y si nos llegamos a detener, este se bajara del vehículo, comenzara a vomitar y regresara al carro. Todo bien hasta aquí, la curiosidad todos se la saben. Pero lo que les seguro no muchos saben, es que el otro pajero después de un rato, dirá que le dieron ganas de orinar, y si en ese momento nosotros detenemos el carro, este se bajara y orinara por un buen rato y así, se reanudara la misión para poder completar la XT. 10 segundos más tarde. Apuesto a que estos y muchos no se la sabían. No es la gran cosa, pero es un detalle que cuenta. Y bueno gentecita bonita del internet, esto ha sido todo por hoy. Tengo más curiosidades grabadas, pero decidí terminarlo hasta aquí, porque no quiero alargar mucho el vídeo. Y porque quiero tener algo que subir después. Bueno ya, espero que les haya entretenido, yo los veré hasta la siguiente, gracias por llegar hasta aquí. Adiós.